Los placeres de la tecnología. Ya estamos de regreso por Televisión 9 de la mañana con treinta minutos y ya tengo el gusto de saludar a Armando Reigadas que se encuentra ya con nosotros. Muy buenos días Armando, ¿Cómo estás? Cintia, muy bien, muy buenos días, este domingo, domingo de Ramos, ya estamos listísimos para arrancar, ¿Cómo ves? Oye, ¿Cómo te fue esta mañana con la tecnología? Porque nos jugó en contra, ¿Eh? Con los teléfonos móviles y algunas computadoras que nos cambiaron ahí el reloj. Sí, y entonces la gente muy confundida hasta llegó al metro ahí reclamando que no abrían las puertas, que qué pasaba, y pues no, fue más bien toda esta confusión. Exactamente, bueno, pues ve que por ahí le dejaron un bug y no se acordaron de que eso ya no existe en este país por lo menos, y pues se quedó, yo la verdad no lo sufrí en lo personal, ninguno de mis teléfonos, ninguna de mis computadoras, este, sufrió este tipo de cosas, entonces pues vaya, creo que estuvo muy focalizado en algunos productos, en algunos teléfonos en particular, ¿No? Sí, pues sí, muchos dispositivos adelantaron automáticamente, pues hoy domingo dos de abril, porque al parecer algunos servidores de tiempo, que tú vas a saber más de esto, pues nos actualizaron a las nuevas reglas del horario de México, que el año pasado se había anunciado, la eliminación del horario de verano, y pues se levantaron más temprano el día de hoy, pero bueno, hablando precisamente de tecnología y de teléfonos, ¿Qué nos traes el día de hoy? Pues arrancamos con teléfonos precisamente, y aquí la situación es que ya podríamos empezar a utilizarlos para detectar la prediabetes, esto se llama Glucoscreen, perdón, y está desarrollado por la Universidad de Washington. Ay, se nos fue. Pero pues, ¿Sí? Ya, ya te escucho. Adelante. Sí, te fuiste por un momento. Te digo que hoy no sé qué está pasando. La tecnología, la tecnología falla. No tiene palabra de honor. Como comentaba, noventa y seis millones de adultos están en situación de prediabetes en Estados Unidos por nada más, y resulta pues que aquí mucha gente se, no lo detecta, no lo detecta a tiempo por causa de una falta de acceso a las pruebas, por precios, etcétera, etcétera, ¿No? Entonces, este sistema Glucoscreen utiliza tecnología de smartphones y una serie de tiras que te sirven para medir la glucosa. La, el sistema utiliza el flash de la cámara para medir los niveles en la sangre de la glucosa, y después de esto, obviamente tú tienes que colocar una gotita de sangre en la tira reactiva, y esta se coloca en la parte posterior del teléfono. La aplicación procesa los datos y muestra el resultado. El sistema es muy fácil de usar, no requiere electrónica complicada, vaya, no requiere ni siquiera estar conectado a Wi-Fi, de estar conectado a un Bluetooth, ni nada, con la pura tira, con el puro programa, con el pura app que va a tener el teléfono, va a funcionar, y se han hecho estudios, los resultados preliminares sugieren que es tan preciso como los dispositivos existentes en el hogar, seguro, perdón, seguramente habrán visto esos que utilizan las personas que padecen diabetes, bueno, pues el teléfono celular podría sustituirlos, ¿por qué? Pues porque este tipo de tiras, ¿no? Ok. Sí, Armando, ¿ahí me escuchás? Próximamente las veremos en el mercado, un tamaño mucho más accesible. Muy bien. Porque serán más accesibles, ¿no? Muy bien, ahí te escuchamos. Ahí estamos otra vez. Y lo interesante para la semana que entra, el lunes, la NASA va a anunciar quiénes van a ser los cuatro astronautas que van a regresar a la luna, una misión que va a ir a darle la vuelta nada más, no van a bajar a la superficie, simplemente le van a dar la vuelta, pero va a ser por primera vez en cincuenta años, seres humanos van a ir a la luna, literalmente, y van a ser cuatro astronautas, tres norteamericanos, tres estadounidenses, y uno canadiense. ¿Por qué canadiense? Bueno, Canadá ha sido un socio clave para la exploración espacial en Estados Unidos, les ha ayudado con mucho hardware crítico para la misión, y obviamente, pues aquí les quieren dar un asiento, ¿no? Entonces, mañana nos vamos a enterar. Esta misión se va a lanzar en noviembre de dos mil veinticuatro, es así como que la fecha mínima, podría ser más adelante, obviamente, no antes, pero para noviembre de dos mil veinticuatro, podríamos estar hablando de el primer, la primera misión de regreso a la luna, obviamente, pues una participación de empresas privadas que han ayudado a que esto se concrete y esto llegue a una conclusión, ¿cómo ves? Armando, y vamos a poder ver esto a través de la NASA, la página o algo. Claro, ya está ahí. Claro que sí. ¿Programado? De hecho, ya está programado. Ok. Pues sí. Canal de televisión en vivo, y ahí ya está hasta anunciado el, valga la redundancia, el anuncio que van a hacer esta mañana, mañana lunes por la mañana. Ah, perfecto, pues ahí vamos a estar listos para ver todas estas imágenes. Y ahora hay una nueva alternativa para Twitter. ¿Cuál es? Pues otra, otra más. Esta se llama T2. Sí. Esto, ellos ya tienen un rato en el mercado, pero obviamente, pues no pudieron nunca hacerle competencia. Pues un Twitter ya muy establecido, ya muy, pues listo ya con con toda la gente utilizándolo, etcétera, ¿no? La verificación legacy de Twitter desapareció ayer, obviamente, estamos en pues arrancando apenas de abril, ellos anunciaron que para abril iban a quitarle a toda la gente que tenía una verificación legacy, esta significa que no es la que pagas, sino la que ya le habían dado a algunas personas por su reconocimiento a su importancia en Twitter, y ellos lo que están haciendo en T2 es ofrecer la posibilidad de llevar tu verificación de Twitter a la plataforma de ellos. Esta nueva plataforma está creada por dos ex empleados de la empresa, ¿no? Y lo que ellos buscan es recrear la plaza pública que era Twitter antes de que llegara Elon Musk, como dicen muchos, a echar a perder todo, ¿no? Porque ahorita es un relajo, de repente puedes ver unas cosas, de repente no, de repente tienes fallas, vaya, ha estado muy, muy irregular Twitter, ¿no? Bueno, pues ellos han lanzado esta función que se llama Get the Check Mart, significaría que te pongan la palomita, y permitirá a los usuarios completos. Y de hecho, lo que ellos hicieron también es rediseñar su plataforma para que sea muy familiar a quien estamos acostumbrados a usar Twitter. ¿Por qué? Porque ocurrió con estos nuevos sistemas, de que la gente entraba y no veía nada similar, veía servidores, veía cosas raras, entonces como que decías, no, esto no es lo mío, yo estoy acostumbrado a otra cosa. Lo que ellos buscan, lo que ellos quieren es que este nuevo, esta nueva alternativa, por lo menos tenga un look and feel de lo que era antes Twitter, y obviamente la gente se cree de eso. Vamos a ver, ahorita está abierto, no no hay, no, no te puedes inscribir directamente, tienes que meterte una lista de espera, seguramente con el transcurso de las próximas semanas van a comenzar a aceptar a la gente que quiere ingresar a esta nueva plataforma. Sí, también, es que Twitter de repente se volvió ahí como toda una revolución, Armando, porque también habían dicho que el feed para ti de Twitter, pues ya no recomendaría cuentas no verificadas, entonces, pues al respecto también hubo mucha polémica, empezaron a quitar las palomitas, también veía yo que el de New York Times, pues perdía su insignia azul y dice que no va a pagar por las marcas de verificación, entonces ahí no sé qué vaya a pasar. Ya son varios quienes dijeron, eh, que no piensan pagar y que no van a pagar y que se haganle como quiera, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué ocurre, porque ha estado muy, como decía, ha estado muy regular, y en un momento dado se podría echar para atrás el señor Mosk y decir, bueno, no, mejor no, y vaya, vamos a ver, porque también es mucho de contentillo lo que está pasando al interés. Exacto, como dices, de repente dice una cosa y después se arrepiente y que siempre ya no, ve que no le funciona, entonces, pues ahí veremos, yo creo que esto, pues en algún momento, pues muchos se van a revelar ahí en las redes sociales, no van a pagar, entonces van a ver, pues no, no estamos obligando a la gente a ahí a abrir la chequera, entonces, pues mejor lo quitamos. Exactamente, vamos a ver qué pasa. ¿Qué más, Armando? Pues seguimos, fíjate que me llamó mucho la atención, le presentaron ahí en Italia un Lamborghini, el primer híbrido de la marca, ¿no? Un vehículo que se llama Revuelto 2024, Lamborghini Revuelto, a mí el nombre se me hizo muy raro, leo que es en honor de un toro de Lidia Español, pero bueno, ahí está el nombre, ¿no? Pero pues es el primer híbrido de la marca, la marca italiana de vehículos deportivos, de esos que son pues literalmente inalcanzables para la mayoría de la gente. Baratitos, baratitos. Exactamente, un coche con motor B12 de seis y medio litros, que será asistido por tres motores eléctricos, me quiero imaginar un automóvil con estas características, qué forma de arranque ha de tener con estos motores eléctricos, estamos hablando de una potencia combinada de mil un caballos de fuerza, ¿no? Mucho más espacioso que su predecesor, y una producción artesanal, ¿qué quiere decir? Que todavía lo hacen a mano, estos son coches que son realizados de una forma todavía artesanal, y que obviamente a eso deben mucho su calidad y su valor. En el mercado no dijeron el precio, seguramente va a ser carisísimo. Sí, si vemos los precios, pues que la verdad son, pues, no sé, muy elevados, también para la Ciudad de México, para los sueldos y eso, pues de por sí. ¿Por qué? Porque es el primero de la marca. Híbrido lo es. Ahora imagínate un Lamborghini. Exactamente. Entonces, pues ahí está, ahí está como cosa curiosa, el primero de la marca en ser híbrido. Muy bien, pues muchísimas gracias, Armando, ¿dónde te podemos encontrar? Síganme, síganme en mi Twitter, soy arreigadas, reigadas con y griega, ahí me encuentran, ahí platicamos de estos temas y muchos otros a lo largo de la semana, pregúntenme cualquier cosa, estoy a sus órdenes, y también visiten mi sitio reseñando punto com, ahí tenemos también mucha información de muchos otros temas, sobre todo relacionados con tecnología de consumo. Gracias, Armando, que tengas un excelente día.